En este vídeo te voy a dar 5 estrategias para que puedas acabar teniendo tu idea de negocio. Tener ideas de negocio a veces es la parte en la que más tiempo nos quedamos estancados como emprendedores. Yo te puedo asegurar que personalmente cuando empecé a emprender tenía un montón de ideas de negocio, la mayoría eran horribles, tardaba mucho en ejecutarlas, me pasaba mucho tiempo en la fase de castillas en el aire. Me acuerdo incluso que una vez estuve como 3 meses quedando con un amigo planeando esa idea de negocio increíble y hubo un momento que nos daba hasta miedo sacar la idea o probarla porque nuestra cabeza sonaba tan espectacular que en el momento en el que empezásemos a hacer algo teníamos ese miedo de que ya no fuera tan espectacular. Y eso es un problema y algo que nos pasa a muchísimos de nosotros, seguramente te habrá pasado a ti o incluso peor, te quedas en una situación en la que sí, te gustaría emprender, te gustaría empezar algo, pero tu músculo de ideación está bastante atrofiado. En este vídeo vamos realmente a profundizar en todo ello y vamos a ver formas prácticas de acabar ideando futuros negocios. Estrategia número uno, piensa en segundas y terceras derivadas. Cuando normalmente pensamos en el futuro solamente estamos pensando en cómo una tecnología en sí va a cambiar algo. Por ejemplo, los coches autónomos cambiarán la forma en la que nos transportamos y vamos a diferentes sitios. O por ejemplo, la inteligencia artificial creará textos automáticamente. Y al introducir los pensamientos de segundas y terceras derivadas, lo que conseguimos es predecir siguientes cosas que pueden pasar cuando esa primera tecnología cambie las cosas. Por ejemplo, con el coche autónomo, la segunda derivada podría ser que menos gente acabará viviendo en las ciudades principales, porque si tienes una forma de transportarte sin que tengas que estar tú conduciendo, podrás tener más tiempo dentro del coche para poder trabajar una hora desde que te trasladas de tu casa a la oficina, saliéndote más a cuenta, tener una casa fuera de la ciudad, en el campo, tranquilo, y cada día ir al trabajo porque no estás perdiendo tiempo. Puedes hacer otras cosas dentro del coche. Si piensas de esta manera en segundas derivadas, en este caso, podrías estar pensando en una idea de negocio y avanzarte en el momento en el cuando empieces a salir de, me lo invento, una peluquería dentro de los coches autónomos. Esta idea es descaballada y no tiene sentido, pero sirve de ejemplo para que pienses así, en segundas y terceras derivadas. La tercera derivada es, oye, si esto acaba pasando, que más personas van a vivir fuera de las grandes ciudades, ¿qué tercera derivada puede pasar? Oye, pues seguramente hay una oportunidad de remodelar pueblos habitables fuera de las grandes ciudades que sean más familiares para personas que ya vivían en la ciudad y quieran tener un entorno más tecnológico, con un acceso a internet mejor, etcétera. Por ejemplo, con el tema de la pandemia también sucedió esto en muy poco tiempo. Enseguida vimos que más empresas permitían el trabajo a distancia, más gente se movió a las diferentes ciudades y los que supieron adaptarse a eso, como por ejemplo Airbnb, que tenemos un caso en el que te explico cómo consiguió darle un vuelco a su empresa precisamente pensando en esta segunda derivada de que la gente se iba a ir fuera y capitalizar frente a esa idea. Por lo tanto, pensar en segundas y terceras derivadas va a ser clave para que te puedas avanzar uno o dos movimientos a lo que va a suceder. Y antes de pasar a la segunda estrategia, agradecer al patrocinador del vídeo de hoy, que es Notion. Ya sabéis que Notion es una herramienta completamente gratis donde vas a poder organizar tu empresa entera, tus ideas de negocio, las puedes apuntar ahí. Yo personalmente lo hago. Tengo en mi Notion una pantallita que pone ideas de negocio y cuando se me ocurre alguna siempre voy ahí y la apunto. En mi caso es porque no quiero tenerlas en mi cabeza rondando mucho tiempo porque me distraen de mis negocios principales. Pero en tu caso te puede servir para eso, para apuntar ideas de negocio, para colaborar y compartir con tus socios cuando estés teniendo ideas de negocio un documento conjunto o incluso cuando acabes ejecutando la empresa, tener sistematizado todos los procesos aquí en Notion. Fijémonos, esta es nuestra plantilla, cómo tenemos organizado toda nuestra operativa en esta herramienta que además es totalmente gratuita. Si quieres acceder, te lo dejaremos en el primer comentario y en las tarjetas. Segunda estrategia, encuentra industrias donde haya una insatisfacción generalizada de muchos clientes hacia eso y crea un negocio para mejorarlo. Fijémonos que muchos emprendedores quieren lo sexy, lo nuevo, la idea revolucionaria, algo totalmente disruptivo. Eso tiene unas posibilidades de fracaso altísimas. Es más interesante a veces ir a industrias poco sexys, intentar darles una capa de innovación y algo realmente que haga que sea mucho más fácil y que la satisfacción de las personas incremente. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con firmar documentos. Es una industria que la mayoría de gente estaba insatisfecha. Cuando por ejemplo mi gestora me pedía firmar unos documentos, me mandaba un pdf por email. Yo tenía que imprimirlo, tenía que firmarlo, tenía que ir con una aplicación de escáner para hacerle un scan y pasárselo otra vez de vuelta. Fíjate que había un descontento generalizado en este aspecto y ahí vinieron empresas como DocuSign o HelloSign para ayudar a facilitar este proceso. Se dieron cuenta de algo que se solía hacer ya desde hace mucho tiempo, estaba anticuado y le dieron esta pequeña capa de innovación que es básicamente mandarte el documento de firma electrónica a través del email haciendo el proceso muchísimo más fácil. O por ejemplo la empresa española HouseFi que básicamente identificó que todo el proceso de compra-venta de casas que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo las inmobiliarias, que no sabe realmente cuándo te van a cobrar, qué porcentaje se lleva la inmobiliaria cuando se lo vende... Hay todo un proceso que se hace tedioso, hay una insatisfacción general y básicamente simplificaron el modelo con un pago fijo a la hora de vender tu casa y tecnología detrás para poder encontrar compradores para ella. Estrategia número 3. Haz algo de pago totalmente gratis. Uno de los modelos de negocio más interesantes que hay ahí fuera es el modelo freemium y existen muchos softwares que cobran mensualmente por usar su programa. Una forma de tener ideas interesantes hacia este sector es haciendo lo mismo que ellos hacen pero totalmente gratis. Vas a conseguir que un gran segmento de personas que usaría por ejemplo el Photoshop pudiera usar en cambio tu herramienta porque no quieren estar pagando 20 o 30 euros al mes. Canva precisamente ha hecho esto, ha dado una herramienta totalmente gratis para muchísimas personas que no les salía cuenta pagar por Photoshop y acabas monetizando a un pequeño porcentaje de esa base de usuarios con servicios premium. Estoy seguro que si haces ahora una lista de herramientas que son de pago recurrentes mensualmente, softwares que ya existen ahí fuera, podrías crear una versión totalmente gratuita, posicionarla en Google con las palabras claves de el Photoshop gratuito o el servicio X gratuito y llevarte muchísimo tráfico de ahí. Estrategia número 4. Haz un zoom out de tu día a día. Muchas veces entramos en este proceso de hacer lo mismo todos los días, estamos en casi piloto automático. Hay una estrategia que es literalmente te vas de vacaciones o te vas a una cabaña en las montañas y ahí es donde empezarás a tener tiempo para pensar en qué problemas ves en tu vida. Y la clave es hacerte estas preguntas. ¿Qué problemas veo a mi alrededor? ¿Otras personas comparten este problema? ¿Podría estar años trabajando en esto? Fíjate que esta última pregunta es clave porque muchas veces tenemos ideas de negocio simplemente porque nos suenan bien, pero luego si la idea de negocio triunfa nos hemos esclavizado a un negocio que no nos apasiona. ¿Es algo en lo que podrías estar trabajando para solucionarlo años? Y no tiene que ser que te apasione la temática en sí, quizás te apasiona solucionar ese problema. A mí personalmente cuando me voy de viaje es donde más ideas tengo porque es donde salgo de mi día a día y tengo tiempo para estar tranquilo y empezar a razonar y conectar puntos de unión que en el día a día no podría haberlo hecho. Y por último la número 5 es crear una marca personal alrededor de algo que a ti te guste. Aquí hay varias tendencias que tienes que entender. Una, la operativa de llevar un negocio en el fondo es un commodity, es decir, hay muchas personas que ya son capaces de llevar el día a día de ciertos negocios. Lo que realmente es importante es quién es capaz de crear una marca alrededor de ese negocio y traer a los primeros clientes que van a empezar a consumir ese producto. Un caso claro es el tema de MrBeast. MrBeast es un youtuber americano que está creando marcas por debajo suyo, una franquicia de hamburguesas, unas tabletas de chocolate. Él no dirige esas empresas, tiene gente cualificada debajo que puede operar esos negocios. Pero lo que él hace que es más difícil es traer atención y crear un branding alrededor de estos productos. Y hay otra tendencia que debes de entender y es que cada vez los sitios donde puedes pagar por publicidad son más caros. Por lo tanto, esa época en la que podías ponernos cuantos anuncios en Facebook y empezar a arrancar tu negocio se está empezando a terminar. Y cada vez veremos más negocios que se crean debajo de personas que tienen influencia. Hace tiempo la gente se reía de los youtubers, de los influencers, pero ahora esto más que nunca va a tener una importancia para tener atención. Y lo importante aquí es que si tú acabas creando esa marca, tienes que saber cuáles son tus puntos débiles. Si quieres crear esa marca y también ser el que opere estas empresas, seguramente alguna de las dos se perjudicará. Aquí es clave aliarte con personas estratégicas que puedan dedicar su tiempo 100% a llevar la empresa. Y ya está, aquí van cinco estrategias claves para que puedas tener tu idea de negocio. Agradecer de nuevo a Notion, que es donde puedes apuntar todas estas ideas de negocio. Y ahora me gustaría que tú también participases y aquí abajo me apuntases otras formas que tienes tú de encontrar ideas de negocio. Entre todos aprendemos. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Mucho más contenido aquí todas las semanas y nos vemos en el siguiente. Chao.